La bienvenida a la doctora María Luisa Zorrilla Bascal, ella es directora justo de formación multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para hablar acerca de este concurso de video reseñas libros Cámara Acción, esto en el marco de la Feria Universitaria del libro UAM 2022 y es algo, bueno, muy interesante que justo hablábamos antes de entrar al aire, el tema ahora de las video reseñas de estos libros y que ahora los jóvenes pueden involucrarse aún más, ¿no?, en la universidad. Sí, sí, precisamente, bueno, es un género que ha venido cobrando auge en redes sociales, empezó en YouTube y, bueno, las personas que hacen este tipo de video reseñas se conocen como booktubers y, bueno, la video reseña, pues, es un video breve en donde la persona comenta el libro. Ahora, es importante que no se trata de contar el libro porque no se trata de echárselo a perder a otros, es decir, prohibidos los spoilers. Spoilers. Exacto. La idea es comentar el libro, dar una opinión y, sobre todo, compartir la experiencia de lectura, pero, sobre todo, motivar a otros a que lean el libro, ¿no? Entonces, decía, primero empezó en YouTube y, bueno, pues, ya ha migrado a otras redes sociales, entonces ya también hay bookstagrammers, booktalkers y, bueno, pues, la convocatoria es para que la gente participe en esta feria universitaria y el libro que tenemos en noviembre haciendo video reseñas, entonces por eso creamos este certamen. Es algo muy interesante porque, obviamente, vamos avanzando con la tecnología, vamos viendo cómo, pues, va cambiando el modo de lectura de las nuevas generaciones, ¿no? Muchos estamos acostumbrados y nos gusta el tener un libro, el olerlo, el estrenarlo prácticamente, ¿no? Y estar leyendo y vivir esa experiencia porque es toda una experiencia el tener y leer un libro, pero muchas de las nuevas generaciones ahora están sumergidas en el tema de las redes sociales y este tipo de video reseñas, obviamente, también, pues, pueden llegar a tener un más alcance, ¿no?, para toda la sociedad. Sí, y, sobre todo, yo creo que también destaca esta dimensión social de la lectura, ¿no?, porque la lectura no es solo un acto individual de mí, o sea, de yo con el libro y leo y me quedo con eso, sino cómo comparto esa experiencia con otros, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales actualmente nos dan esta oportunidad de compartir eso que leemos con otras personas y, precisamente, pues, de dar esta dimensión social a la experiencia de la lectura. Exactamente. Es como cuando ves una película muy buena, ¿no?, y quieres compartirla a las demás, pero ahora con el tema de los libros, ¿cuáles son las bases o cómo es que funciona este certamen? Bueno, pues, la convocatoria ya está abierta. La gente que quiera enterarse de todos los detalles, puede consultarla. Tenemos una página web que se llama feriauniversitaria.waen.mx. En esa convocatoria están los detalles, pero brevemente comento, bueno, las personas pueden participar hasta con tres videoreseñas, cada persona puede inscribir hasta tres. Tenemos tres categorías por edades. Tenemos desde una categoría infantil, que son niños de 8 a 12 años. Tenemos otra categoría de adolescentes de 13 a 17 años y una categoría de adultos de 18 años en adelante. Entonces, bueno, también tenemos diferentes duraciones. Pueden participar con una muy breve, que es de 1 a 3 minutos, o pueden participar en la videoreseña más larga, que es de 4 a 10 minutos. Y para participar, pues, solo llenan un formulario que tenemos online. Suben el vínculo de su videoreseña, porque es importante, debe estar publicada en alguna red social esta videoreseña. Debe ser original y debe ser creada para este concurso. Y pueden videoreseñar, pues, libros tanto de ficción como de no ficción, académicos. Cualquier libro que les haya gustado, que les haya interesado, nos lo pueden compartir en una pequeña videoreseña y ya subirla, subir el registro de su vínculo a nuestro formulario. Ya con eso están participando. El certamen está abierto hasta el 21 de octubre. Ok, todavía tienen tiempo. Exacto, sí, todavía tienen tiempo para producir su videoreseña. Y, bueno, los resultados se van a dar a conocer el 8 de noviembre. La premiación va a ser el 9 de noviembre en el marco de la Feria Universitaria del Libro, que se va a llevar a cabo en La Guaema, ahí en nuestro campus Chamilpa. Vamos a tener muchas actividades muy atractivas para todos. Y, bueno, pues, va a haber premios para los ganadores. Tenemos una cámara, una cámara para niños, tenemos aros de luz, audífonos, bocinas. Todo lo que se ocupa en la producción de redes sociales. Todo lo que se puede necesitar, exactamente. Entonces, bueno, pues, la idea es invitar, está abierto a todo público de la República Mexicana. Queremos invitar a quienes... De edades también, no importa. Desde niños, o sea, desde 8 años, pueden participar hasta la edad que sea. Y, pues, bueno, ojalá que se animen a compartir sus experiencias de lectura. Tiene que estar en alguna red social publicado, entonces, en YouTube, en Facebook, en Instagram. En Instagram. Ok, perfecto. Bueno, pues, es algo muy interesante para todas las personas que les gusta la lectura, a lo mejor también que quieren compartir con otras generaciones un libro, ¿no? Y que pueden llegar a través de ellos, a través de esta plataforma, pues, es algo muy interesante. O todavía tienen tiempo, si están leyendo, están a la mitad de su libro, terminarlo y grabar su videoriseña y subirlo a través de las redes sociales para poder participar. Entonces, para mayor información, ¿cuál es la página? ¿Dónde se pueden comunicar? Es feriauniversitaria.yam.mx o también nos pueden mandar un correo a revistavórtice.yam.mx. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hablarnos acerca de esta convocatoria y este certamen muy interesante y que seguramente va a llegar, pues, sí, no nada más a estudiantes, sino a todo público. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.